Después de un año de espera, la peli Black Widow pronto llegará al cine. Esperemos que ya no se mueva, amigos. Deadline confirmó la fecha que la cuenta oficial de la película tiene en su descripción. 7 de mayo es el día. Y hablando de estrenos esperados, la peli Un lugar en el silencio parte 2 ya tiene fecha y también será en mayo. Está el 28. Estaba pactada para el 17 de septiembre y la adelantaron. Hay nuevas imágenes de Space Jam, amigos. Además, como nos podemos dar cuenta, Lola Bunny ha cambiado en su imagen. Está menos sexualizada. El director de esta peli habló sobre esto. Lola estaba muy sexualizada, como una combinación de Betty Boop y Jessica Rabbit. No era muy políticamente correcta y esto es una película para niños. ¿Por qué debería llevar ese top holgado? Parecía innecesario. ¿Ustedes qué opinan? Sobre este mismo tema comenzó a hacerse viral esto, pues fíjense que un columnista de The New York Times escribió y pidió cancelar a caricaturas como Pepe Le Pew por normalizar el abuso sexual y el acoso. Y si se fijan, ven nada más cómo interactúan estos personajes. También pidió cancelar a Speedy González por actos de racismo porque en esta caricatura se promovían estereotipos hacia grupos raciales. Speedy González, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos, borrachos y letárgicos. Y Mami Too Shoes, una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento. Eso es lo que él comentó. Todo esto ha generado un gran debate en redes sociales y me gustaría también saber su opinión. En temas de cine, amigos, Zack Snyder anda compartiendo en las redes algunos teasers de la Liga de la Justicia de su tan esperado Snyder Cut. Va de personaje en personaje, ya salió el de Batman, Superman, Flash y así los va compartiendo. Oigan, y también siguen las imágenes de la filmación de Thor Love and Thunder y pues vemos a Natalie Portman, ella muy concentrada como la gran actriz que es y la verdad, muy en forma para esta cinta. La nueva entrega de Rápido y Furioso cambia de nuevo de fecha de estreno. Estaba pensado estrenarse el 28 de mayo y ahora la nueva fecha será el 25 de junio. Por cierto, les cuento que el productor de la spin-off, Hope and Show, confirmó que ya están trabajando en el guión de la segunda película de estos personajes. Lo que sí es que tardará en llegar. Más o menos tienen pensado estrenarla en el 2023 o hasta el 2024. Otra película que también cambia de fecha de estreno es la de Minions, el origen de Gru. Esta tardará un año en llegar a la pantalla grande. Se estrena el 1 de julio del 2022. Paramount Plus ya llegó a Estados Unidos y también a Latinoamérica. Y chequen cómo celebraron el lanzamiento. Con más o menos unos 300 drones mostraron las producciones que se podrán ver en esta plataforma. Justin Bieber ya sacó el video de su nuevo tema Hold On, un video con una historia intensa, emotiva, que tienen que ir a checar. Este es el cuarto sencillo de su disco Justice que saldrá ya en unos días. Wisin, Maluma, Anita y Mac Towers se unen en una canción. Se trata del remix de Mi Niña. No sé, pero a veces siento que los remixes son mejores. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bruno Mars ya lanzó el primer sencillo de su nuevo disco. Este se llama Leave the Door Open. Está ya disponible en todas las plataformas. Aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento de este disco, pero yo sé que muy pronto será. Ariana Grande compartió en sus redes sociales un poquito de lo que anda preparando. Después la cantante Demi Lovato lo compartió también y esto ha generado muchísima sorpresa en sus fans. Porque podría tratarse de una colaboración que siento que estaría súper cool. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer a los artistas que cantarán en los próximos Grammys. Les voy a mencionar a unos cuantos porque sí, son muchos la verdad. Billie Eilish, BTS, Bud Bunny, Cardi B, Doja Cat, Dua Lipa, Chris Martin, Post Malone, Taylor Swift, Harry Styles, entre muchos más. Esta entrega será el próximo 14 de marzo y algunas de las actuaciones serán pregrabadas. Selena Gomez ya estrenó el nuevo tema Selfish Love con DJ Snake, el tercer sencillo de su disco revelación que sale este próximo 12 de marzo.